Estás disfrutando Caripeo Extremo Estamos de regreso amigos nuestros, muchísimas gracias Canal 152 de Cable Ise aquí en Oaxaca A toda la gente que nos ve, compa Titán, buenas noches Buenas noches compa Eric, un placer para saludar a todos ustedes Eso es todo Saludando a todos los que nos siguen a través de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro Señoras y señores, una edición más Un tema muy importante compa Eric que tenemos para la fusión caripellera En esta bonita noche, maravillosa compa Así es, a veces la afición caripellera que llega a un evento de Caripeo se pregunta ¿Por qué? Fíjate, me ha llegado platicar con gente del Caripeo Que no está muy empapado con los temas de los toros ¿Por qué se tardan más en amarrar a un toro que en caerse? Primera pregunta que nos hace ¿Por qué se tardan más? ¿Se tardan mucho en el cajón? Bueno, yo les digo a veces, bueno, pues depende de cada estilo de monta Pretarle grapa hay que preparar el toro, hay que amarrarlo bien ¿Verdad? Para que el jinete no se incomode El pretarle lazo es un poquito más rápido Y el jinete lo tiene que montar Segunda pregunta que nos hacen siempre en todos los caripeos ¿Por qué un jinete deja de montar? Cuando ya está anunciado Comentamos algo al respecto Claro, claro, con lo primero que comentabas, compaeri Sabemos de que el caripeo se distingue por dos estilos de monta Lo que es el estilo de lazo El caripeo profesional Que es prácticamente, la monta al lazo es más rápida En preparar al toro La monta al estilo de grapa Que es un poquito más tardado en poner lo que es el pretal Son los dos estilos de monta con el cual el caripeo profesional se clasifica Y mucha gente también que por primera vez va a la plaza de toros Se pregunta no por qué, como ya lo decías hace ratito Se pregunta por qué es muy tardado ese estilo de monta Y por qué el otro es un poquito más rápido Con la segunda pregunta que también nos han hecho muchísimas veces A veces de que un empresario anuncia lo que es una cartera Supongamos 10 toros, compaeri Uno de los 10 toros, una de las 10 cartas, una de las 10 jugadas A veces el empresario está comprometido con la gente De lanzar las 10 jugadas Pero a veces una de las jugadas A veces el jinete se arrepiente A veces el jinete le da miedo ya arriba del toro Y prácticamente no se le anima a montar Lo interesante y lo polémico de este tema Es de que el jinete ya no le quiera montar Cuando ya estamos en la jugada Cuando está listo el toro, venga ese jinete Se va, se sube y decide ya no montarlo Eso es algo interesante que nosotros tuvimos que tocar Aquí las cosas como son, ¿verdad? Uno puede ser miedo, nervios Presión del ganadero, discusiones en el cajón con los caporales A ver, y yo he llegado a preguntar Bueno, jinete, ¿por qué no te lo quieres montar? ¿Qué pasa? Ver que se lo monte él, ¿no? Te lo pago y montatelo tú, ¿no? Y esa es una de las cosas, ¿no, compadre? El miedo, ¿no? Fíjate que es muy interesante este tema ¿Qué haríamos? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué han hecho los jefes de Palomía en ese momento? Rápidamente le dicen a otro jinete Este se lo va a montar Este, a ver, o yo me subo Si es que yo soy jefe de Palomía Contarles a sacar el compromiso, ¿no? Pero sí no dejar el compromiso No creo que es legal, se puede decir O no es lo normal dejar el compromiso votado Claro, claro, efectivamente Y pongámonos también en los zapatos o en el papel Porque ahí en el jaripeo están involucrados lo que es el empresario Aquí el empresario que ofreció, como ya decíamos, las 10 jugadas Y el público, el público es la otra parte que ha pagado su boleto Para ver las 10 jugadas que ya se anunciaron A que le queden a deber una jugada Que por el jinete, el miedo a no montarle al toro El público prácticamente se va a ir descontenta El otro papel es el jinete prácticamente El ser humano El ser humano Cuidar prácticamente el jinete estando arriba Y dice, primeramente, está mi integridad Me entró el miedo, prácticamente lo reconozco No me lo monto Y prácticamente el jinete se baja del toro ¿Qué le haces? ¿Hay un castigo? ¿Qué podemos hacer? Fíjate que han sucedido muchos casos Muchos casos Y hay fundamentos Tenemos nombres específicos Por ejemplo Algo reciente del 2016 Allá en lo que es en Pico de Rivera El 4 de septiembre del 2016 Un caso que también en las redes sociales causó polémica Chepe Díaz, uno de los jinetes profesionales por allá Tenía un compromiso con el rey Herodes De los toros divinos de Juanito, el profeta Díaz Ahí el jinete prácticamente ya tenía lo que es el aro El pretal del toro Se le fue el tiempo Le entró el miedo Y nada más dijo No, prácticamente no le monto Cuidó de su integridad Pero ahí el locutor jugó Lo pasó al centro Jugó un papel No sé cómo lo podemos tomar Lo dejamos a consideración de la gente El locutor lo pasa al centro del Ariño Y le dice Este es el público que te aplaude Que te da fuerzas Que te apoya Que paga un boleto Ahora ve tú Onde está el toro Monta el toro Saca el toro Y pues prácticamente Comprometió al jinete Más Comprometió más al jinete Son cuestiones que tenemos que tomar muy en cuenta también Porque son varios elementos Que tienen que tomarse muy en cuenta Juegan un papel muy importante La gente que lleva el micrófono Como nosotros Que nos dedicamos a la crónica del jaripeo Y todos los amigos, colegas Cronistas de jaripeo Animadores de jaripeo Que el trabajo es Una cosa es que animes el jaripeo Que seas el motivador Que le pongas incundia Que le pongas Pues algunas palabras Ahí chistes blancos Como tú tengas tu estilo De motivar a la gente Otra cosa es que lleves la crónica El cronista Que desenvuelvas la jugada Y que tengas que ver En la motivación del jinete Tal es el caso de la banda De los aplausos De los gritos Del ganadero apoyando al jinete Pero que podemos hacer aquí Ganaderos que han llevado Actualmente llevan A una corrida completa Con todo y jinetes Ya aceptan los contratos Yo voy Yo te llevo los jinetes ¿Verdad? Llegan a un acuerdo Y se han dado casos Recientes también En este 2016 Compadre Los tonos de Rancho Laguaje Allá en Tlacuilotepec Puebla Por allá también se dio un caso Así es la gente poblana Donde prácticamente El empresario La autoridad Ya había contratado A los tonos Pero aquí los jinetes Pero aquí los jinetes Quien se encargó De llevar los jinetes No llegaron los jinetes No llegaron los jinetes Ya estaba todo La plaza La banda La publicidad La publicidad Todo Ahí tuvo que dar la cara A quien llevaba el paquete Tomar el micrófono Pedir disculpas Se pospuso el jaripeo Al otro día Y al momento tuvieron que buscar Jinetes De diferentes partes Con tal de sacar El compromiso Entonces Son cuestiones que se dan En el jaripeo A veces los jinetes No llegan A veces los toros A veces Pero son cuestiones Del jaripeo Cuestiones importantes Del jaripeo Que muchos empresarios Deben de tomar nota Para llevarle lo mejor A la gente Que paga un boleto A una festividad Religiosa Al público No se le debe fallar De entrada Sea festividad Sea gratis Sea pagado Pero no se le debe fallar Si yo Yo quiero decirte Algo importante Si tú eres jinetetitano Vamos a poner el ejemplo Tú lo dices Jaripeo profesional Jinetes profesional ¿Para qué te alquilas? Puedo decir yo Pero ahí el jinete Me puede decir Yo soy ser humano Yo decido por mí mismo En este día Y acabo de decir Ya no me lo monto Ahí entra la actuación Del jefe de Palomía De decir A ver señores Vamos a llegar a este acuerdo Son comentarios reales De jaripeo Señoras y señores Gracias a toda la gente Que nos está viendo Los invitamos Para que comenten En nuestras redes sociales Las preguntas Los comentarios Que usted quiera hacer Al respecto De este tema Muy importante Porque nos vamos a ir Al siguiente video Compatita Nos vamos al siguiente video Señoras y señores Es el siguiente El siguiente bloque De la herradura Así es Pues rancho La herradura Vamos a video Nosotros regresamos Enseguida Estamos aquí La pura lumbre En jaripeo extremo Adictos al peligro Corre video Vámonos La pura lumbre Amor La pura lumbre La pura lumbre ¡Cinco estrellas! ¡Cinco estrellas! ¡Este es el todo llamado, sí señor! ¡Jábelo! ¡Ábrele, chón, ábrele, muchachos! ¡El sinzoy de rancho no quiere! ¡Busco la pereza! ¡Es el último choc, choc, choc! ¡Mirado! ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Masi de lunes! ¡Salió mal el choc! ¡Se limó el chiquitón de helado! ¡Pero se puede recuperar! ¡Se puede recuperar! ¡Se puede recuperar, choc! ¡Ebrutado, no se puede recuperar el partido! ¡Mierro! ¡Pero, más o menos! ¡Suscríbete un chaval! ¡El chaval de salvo del libro, el del libro de castigo! ¡Elló de los cabezales! ¡Amen! ¡Pero se pide un chéptimo! ¡Diso Puebla! ¡Fuerza con castigualumbre! ¡Esta en alobado, chicharra alabad! Chicharra apriéntame que no es casada! ¡Chicharra abrientame que no es casada! ¡Chicharra en alabado! ¡Gracias! 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 Semi Junior, todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Coséltelos! Haz tus pedidos, 951-1826-808, Oaxaca. Búscanos en Facebook, Semi Junior Distribuidor Autorizado Oaxaca. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla.